Con Lucas Mugnia, quien dimos como una de las figuras, junto con Higuaín. El gol que llegó con Alcoba, de buen rendimiento también. Las distracciones en la defensa. Y Alcoba, que llegaba a tocar la pelota sobre las narices de Olave. El arquero que no podía contra todos. Y llegaba el 1 a 0. Un minuto de juego y ya ganaba Colón. A partir de allí, lo iba a manejar a voluntad ese primer tiempo. En el segundo, la reacción de Belgrano en los primeros 15. Pero después, volvió a acomodarse Colón en el partido. Y llegó a esta definición del encuentro en los pies del Vichy Fuertes. Parecía que allí se le iba larga. Decíamos, hasta hubo un murmullo en el estadio. Me decía, uy, qué lástima.